La esperanza de que vuelvas, nunca, nunca perderé Y ya casi media vida se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Cuando quiera que te encuentres piensa que Te esperaré de pasión sin abril, ese es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré en mis sueños, siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré La esperanza de que vuelvas, nunca, nunca perderé Y ya casi media vida se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres piensa que Como dice Te esperaré de pasión sin abril, ese es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré en mis sueños, siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Te soñaré en mis sueños, siempre, siempre te diré Te amo y por siempre te amaré Te amo y por siempre te amaré Te amo y por siempre te amaré Te amo y por siempre te amaré